Voy a poner, ya, porque tenemos muy poco tiempo, nos tenemos que ir a publicidad, pero voy a ponerle un vídeo a todos ustedes de un catedrático de geología que habla sobre el CO2 en la Tierra y su importancia. Quiero que lo vean, porque yo creo que antes de tener una versión y una opinión prefiero la de un catedrático de geología antes que la de esta pobre chica. Estamos en un momento en que oímos hablar mucho del CO2 y de los efectos nefastos y nosotros lo que vamos a presentar son datos de la evolución del CO2 en la atmósfera terrestre desde el origen de la Tierra y su importancia en el desarrollo de la vida y de que toda la política que hay detrás de este tema es eso, es política, no es ciencia. ¿El CO2 no es tan malo como lo...? Somos CO2, nosotros somos CO2, entonces, ¿cómo va a ser malo si nosotros somos CO2? Cuanto más CO2 hay en la atmósfera, más crecen las plantas. Si en un invernadero colocas CO2, aumenta la temperatura y las plantas crecen mucho mejor. ¿Es tan malo? Es que como parece que se ha instalado un poco en la sociedad la idea de que el CO2 es la madre de todos los problemas... Sí, 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 la pregunta es el por qué, pero del por qué no hablaremos hoy. Hoy hablaremos de los datos científicos que muestran que no hay correlación directa entre CO2 y temperatura, que ni una cosa ni la otra son malas, todo lo contrario, que si desciende el CO2 en la atmósfera terrestre un poco más es un suicidio. Estamos en el límite, en el momento más bajo de concentración de CO2 de toda la historia de la Tierra. Básicamente lo contrario de lo que los políticos nos están intentando convencer. ¿Entonces vamos a un calentamiento global o...? No, no, vamos a un enfriamiento. ¿A un enfriamiento? Se han calentado los últimos 100 años, pero esos son ciclos de alta frecuencia. Los últimos 100 años sí, pero si miramos fuera de esa ventanita de los 100 años, la Tierra se está enfriando y el CO2 está en límites realmente muy bajos, demasiado bajos. ¿Y todo esto es lo que usted hoy nos va a contar con datos...? Sí, geológicos, sí. Todo es una recopilación de publicaciones científicas que van mostrando todo lo que puede analizar. Es un planteamiento que se sale del habitual, evidentemente. Totalmente. Pues ahí hay, amigos, tenemos un catedrático de geología, seguramente que habrá otros de geología que dirán lo contrario, pero hombre, entre un catedrático de geología y una niña que no ha terminado ni el graduado escolar, pues lógicamente me fío más de un catedrático de geología, ¿no, señor Victoria? Sí, efectivamente, es muy interesante lo que está diciendo este señor. Entre otras cosas porque la Tierra ha cambiado de climatología muchas veces. Creo que ha dado la vuelta y creo que en el próximo futuro, no sé cuándo, quedarán los polos invertidos. Y entonces ya ha habido periodos glaciales y parte de Norteamérica estuvo cubierta por hielo, con lo cual no se podía crecer absolutamente ninguna planta, no se podía cultivar nada. Y ahora, pues, los hielos han recedido, se han ido y entonces, pues, la tierra ha quedado más fértil, etcétera. Lo que dice el señor, pues, me parece que tiene mucho sentido común. Lo que sí debíamos preguntarnos es a quién conviene todo este fenómeno, a la gente 2030 o 2050, que entre otras cosas creo que ni siquiera se va a poder cumplir. Entre otras razones porque no hay emisiones cero, nunca podrá haber emisiones cero. Y todo lo que haga el hombre tendrá un costo necesariamente, de una manera o de otra. De manera, pues, que yo lo que no veo es cómo se va a solucionar, entre comillas, un problema que aparentemente no es un problema. A mí lo que me parece fundamental es que se dé voz a personas como este señor, que es una persona que se ve que sabe de lo que habla, porque es un especialista, no nosotros, que se dé voz a estas personas y que haya un debate, cosa que no hay actualmente. Y además, el discurso que nos dicen es, cuidado, los que digan algo en contra de la teoría oficial sobre el cambio climático, esos no deberíamos dejarles ningún espacio, porque eso se considera como un anatema, ¿no? Se considera como que... Elegía, elegía, elegía. Entonces, ¿no? Mire usted, es que somos una sociedad llamadura y estamos necesitados de oír todas las opiniones, sobre todo de personas que efectivamente tienen un peso desde el punto de vista inteligente. Es que creo que lo han convertido en una religión, esencialmente, el tema del cambio climático. Es una religión. Y como religión tienes que creer en ella necesariamente. O de lo contrario quedas... Si no llega la Inquisición. La Inquisición, exactamente. La Inquisición de los científicos que están a favor de eso.